¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué tal si mi prima nos cacha? Ay, por favor, ¿le tienes miedo nomás porque es policía? Mira, mi amor, esta ni siquiera es su delegación, así es que no tiene por qué andar por aquí. ¿Y qué tal si mejor vamos a tu casa a hacer algo rico? ¿Y si mejor le vació toda su cuenta y nos llevamos sus ahorros? Martínez, Martínez, responda. Martínez. Sí, sí, aquí estoy. Te escuches extraña, ¿qué pasó? Acabo de encontrar a mi marido siendo mi infiel con mi prima. ¿Qué? Y si nos vamos hoy en la tarde, para que no nos pueda encontrar, ¿qué dices? Contigo, ricura, a donde sea. Voy para allá. No, 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 no. Llegó tu momento. No, no, no. Espera hasta la playa tigre. Por ahora hay que robarle un par de cosas a la mojigata de mi primo. Espérate. Espérate. Mira. Sí. A ver, a ver, ¿qué tenemos por acá? Ok. ¿Y esto? Muy bien. ¿Cómo me veo? Ay, sí, me lo sé. Sí, se ve que cuesta, ¿no? Mira, perfecto todo esto. Olas. Huellas, huellas, huellas. Ay, qué buen tío tienes, mi amor. Mira esto. Seguro hay más, ¿ok? Hay que buscar, hay que buscar más. Perfecto. ¿Osvaldo? ¿Osvaldo? ¿Por qué no me habías dicho que tu mujer estaba embarazada? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer? Eso. Ese bebé no cambia nada. Ella no significa nada para mí. Yo aquí quiero más atrás de ti. Ay, ¿y vas a abandonarla estando embarazada de tu hijo? Es claro. Yo soy hombre, no payaso. A mí nadie me amarra. Ay, me gusta cuando hablas así, chiquito. No, 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 no Gracias. Sí. ¿Estás segura? ¿Pareja? Necesito apoyo. Voy a darle la lección de su vida a mi marido. ¿Qué pasó? Este es el anillo de compromiso que le di a Estela. Y yo te lo doy a ti como prueba de mi amor. ¿En serio? Claro. Bueno, creo que se me ve mucho mejor a mí. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Navarro? ¿Cómo estás, hermano? ¿Lo conoces? Es el compañero de Estela. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Quién es la damita? Soy la prima de Estela. Vine de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Sí? Sí, claro, Navarro. Además, ¿sabes qué? Entraemos un poquito de prisa. No habrá manera de que nos dejes pasar así como que rápido. Lo siento, Osvaldo. No se puede apagar tu coche. ¿Pero por qué o qué? Porque Estela no se reportó a trabajar el día de hoy. Está desaparecida desde el día de ayer. ¿Sabrás en dónde podría estar? No, digo yo, ¿por qué tendría que saber algo? ¿Qué trenes en la cajuela? Nada. ¡Bájate del coche! Oye, pero esto es un abuso de autoridad, ¿eh? Que te bajes del coche, te estoy diciendo. Estela, ¿qué haces aquí? El suelo y las manos arriba. Yo no la metí ahí. Yo solo me iba a escapar con ella. La evidencia dice lo contrario. ¡El suelo! ¿Qué dijiste? Ya la hicimos, ¿verdad, Osvaldo? ¿Qué hay en la maleta? Nada. ¿Seguro? Seguro. Pues aquí parece que es el típico caso. En donde se aparecen a la esposa, se llevan las cosas y se quedan con la mante. ¿Cómo lo supiste? Pues me lo confirmaste. Gracias, compañero. Yo me encargo ahora. No, señora. Queridísima prima. Osvaldo Corazón. Quedan bajo arresto por robo. Mi amor, vi la prueba de embarazo, por favor. Tenemos una segunda oportunidad. Tenemos toda una vida por delante, mi amor. No. ¿En serio? ¿Así lo elegiste? La creía más lista. Y tú, además de infiel, idiota. Hice esto para ver de qué eras capaz y mira, me sorprendiste. Pues sí, mi amor, pero ya aprendí la lección. Somos una familia ahora. No, Osvaldo. Nunca fuimos una familia porque, ¿sabes qué? Para ser familia, necesitas quedarte con tu esposa. Apoyarla. Tal cual prometiste el día en el que te casaste. ¿Te acuerdas? No creo que eso haya sido lo que tú hiciste, ¿verdad? No. Al contrario. Y tú, primita. ¿Sabes? Creo que tienes algo que me pertenece, ¿no? Verás, para ser amante es muy fácil. Hay muchas. Pero para ser esposa, se requiere tener los pantalones bien puestos. Y tú, solo sabes quitártelo cada vez que te lo piden. Llévatelos, compañero. La orden.